Música En mi vida Quedan súbsticas maderas Serían hoy el signo de mi salvación Que en los bravos de sus manos y de sus pies Corrada está mi fe en el mundo ¿Quién diría, quién diría Que su cuerpo ensangrentado Sería el símbolo del pan y el vino Que representa salvación A todo aquel que empezó en aquel Música Música ¿Quién diría, quién diría Que después de los finales Entendría seguidores por lo que ¿Quién diría, quién diría Que a su luna iría a millones A visitarme para no encontrar nada Música Música ¿Quién diría, quién diría, quién diría